Hola perritos, acá en el tío Juan José Lonzuárez Se está poniendo gris el cielo ¿Se viene lluvia o no se viene? Saludos a Fausto acá Buen día perritos Que comience la cortina del Ciro Que comiencen los perros de la calle Que mi hijo esté tirado adelante de la tele Tiene seis meses Y ya reconozca la cortina Es hermoso Es una de las cosas más lindas Así que perros, ya tenemos un oyente nuevo Dios en el cielo y en la tierra Como en Malvinas preparó para la guerra Le mandamos cumbia perro Vamos que juega la selección Saludos al Paisa Bambú ¿Cómo andan amigos y amigas? Muy buenos días Acá estamos empezando a perros de la calle Ordenándonos porque somos mucho Y yo quería que vengan todos a la mesa Pero no lo van a poder ver bien a todos el director Por una cuestión de cámara Así que vamos así, divididos Acá estamos Un día, no hay cuatro minutos en la ciudad de Buenos Aires La temperatura está linda La temperatura está linda, 21 grados 4 El otro día había una historia de alguien que ponía Llegó Leonel, se fue la ola de calor Volvió la luz, no sé qué mierda pasó Corre un viento hermoso Llovió en el campo Ahí está, no tiene micrófono Harry Y otras cosas Y otras cosas Bueno Empezamos temprano con invitados Tenemos muchas cosas en el programa de hoy Porque mañana es feriado Y metimos todo mucho hoy Todo hoy, mañana Todo hoy Mañana un día para reflexión, memoria, etc Así que voy a saludar primero a mis compañeros ¿Cómo le va, Sofía? Bien, buen día Hola, buen día, buen día Día importante hoy Hoy juega la selección Qué lindo, qué fiesta Estoy estudiando Panamá El equipo panameño Ah, pensé que sos la única Nadie sabe ni quién Nadie más Pero yo voy a tener la información Ey, que no se les ocurra Que no sé qué, ganar No Igual no pasa nada Es una fiesta, pase lo que pase ¿Cómo estás, Harry? Buen día ¿Qué tal? Buenos días A mí me preocupa más en tanto clásico El partido contra Curacao Levante la mano ¿Vos te querías ir a tomar algo cerca? Descubrió que Curacao es un país hoy Sí, es verdad Si querías tomar algo en River Cerca de las 8 de la noche Sí, andaba con esas ganas Sí, no vaya Guarda con Curacao Curacao es parte del reino de Países Bajos O sea, es como jugar con Holanda Ah, mira Son selecciones bajo la esfera de máxima Bien Hoy 10 de la mañana salen a la venta las entradas Así que atención Para Santiago del Estero Para Santiago del Estero Sí Bien, bien ¿Cómo estás? ¿Ya te colegaste? No, no Estamos arrancando Buen día Buen día, ¿cómo están? Algunos preocupados por el partido Yo hoy tengo un casamiento Y mañana tengo que venir a laburar Así que estoy media preocupada Por cómo voy a volver a mi casa Pero después hablamos Comparto esa preocupación ¿Sí? Sí, la comparto muchísimo A mí lo que me preocupa Y Andrés era el que te traía a vos Sí Vos me hiciste saber Que había un problema con mi vuelta Ah, sí Claro, que yo no lo conocía Porque la persona que me iba a traer No me lo avisó Ese casamiento de Lizy Y mi problema es que Harry me dijo ¿Me llevas? Le digo, te llevo Y después Harry me dijo Porque quiero tomar Y digo, yo también Y no me di cuenta Y entonces Entonces pifiaste Va a manejar flor Sí Bueno, ahora vamos a ver Nuestra amiga Mercedes Escapa la Lunga Vino tan temprano Vino tan caripela Vino, claro Porque la mañana es difícil Por amor, por amor Por amigos No, no, pero es verdad Que a mí me cuesta Buen día Buen día Buen día, mi amor ¿Cómo estás? Bien Nos cuesta la mañana Los actores La verdad ¿A quién trajiste? No los conozco Los actores Bueno, dije Tanta gente conocida Tanta gente conocida Traíamos gente Que no la conozca nadie Bien, me gusta Bien, viste Hay que darle espacio La oportunidad La gente que está arrancando Gente que está empezando Dos actores Dos amigos Que ayer acaban de estrenar Una obra Le acabo de preguntar A mi amigo ¿Qué tal? Ayer me dijo La rompieron Una obra que se viene Haciendo a Mar del Plata Con mucho éxito Número uno Y arrancó ayer Ella canta El esboxeador Digámoslo Sí Canta, el esboxeador Actriz, bailarina Actora, amigos Luciano Castro Y Flor Viña Bienvenidos Gracias por venir ¿Cómo están? Muy buenos días Recién levantados todos también Todos recién levantados ¿Vos vas a generar A las 5 de la mañana? No es nada esto Así se conocieron ustedes dos Sí, sí, sí No, a las 5 de la mañana No nos conocimos Ah No, no Pero ya no hubo más Si no, no nos conocíamos Directamente No, no nos conocíamos No, no había forma Aparte Sé que la guerra Volviendo de un boliche Y yo sé Y pues puede ser Conocerse 5 de la mañana Suena más en el post Digamos En el final de la noche Que en el comienzo del día Sí, tal cual Pero yo vestido de deportista Y ella volviendo De un show Esa es la única chance En ese horario Que nos pusimos El tema es que ayer Nos acostamos tipo 2 Y después tipo 3, 4 Luciano dijo Hay helado todavía Hay helado todavía Necesito glucosa Y bajó Y trajo el helado Y nos quedamos Para el helado ¿Cuánto echado come este pibe? Come mucho helado No sé, tiene algo con el helado Yo tengo miedo Que un día me cuernee Con un helado La dulce de leche Escuchame Pero vas ¿Qué te pasa? Te agarra el bajón Las 4 de la mañana Diga el bajón El bajón de glucosa Qué bueno ¿Qué otro bajón hay? Hay otro bajón de Faso Pero este es de glucosa Ah bueno, pará Nunca habíamos hablado No, no, no La gente te agarra el bajón A las 3 de la mañana Es de pizza Pero para mí es de glucosa también Porque también lo resolvés De la misma manera Sí Dicen mis amigos Mirá, debo confesar Sí, me encantan Por suerte Puedes hablar del micrófono Por suerte Si no te molesta muchísimo Me olvidó Pensé que era Solo sed de teatro Solo sed de teatro Muy boludo Escucha Y la tengo de testigo Estoy dormido yo Y me despierto diciendo Me bajó la glucosa Y bajo corriendo Por el dulce de leche Es inevitable Para mí porque Sabes que lo tenés ¿Entendés? Que estás durmiendo Y te acordás Que tenés algo Aparezco en un IPF En calzones Pidiendo dulce de leche Es catador Se lo hablamos varias veces Es catador de dulce de leche Sí, de dulce de leche Bien Hay dos mundiales De dulce de leche Perdón No, fuiste a mundial De dulce de leche A ese nivel Llegué ya De Lima ¿Pero como jurado? No, no, no A ver A ver A ver Uh, uh Mirá, boludo chimbote Son buenos Sí, había Ganó uno argentino Pero había varios ¿Sacaste un ticket y pasaje Para ver un mundo? No, no Era acá en Las Armas En Ruta 2 Claro No, no saqué nada ¿Y te llevaste algún dato? Tipo algún dulce de leche regional Algo que no conocías Y deciste Sí ¿Es este, es este? Sí ¿Cuál? ¿Vos vas a comprar? Sí Minotauro Ah, muy específico ¿De dónde es? En Mar de Plata Lo venden Sí, sí, sí Camino a Mar de Plata Y yo siempre veía a Minotauro Y pensaba que era el de la obra Y no, no era el Minotauro Ese era otro Minotauro Y entré y me volví loco Mirá Luciano Castro La cajita de cartón Recomienda Minotauro Está bien, boludo Bueno, por ahí entra un negocio Ah, necesito Creo que es de los pocos canjes Que decís este Sí, das la cara Es que cuando te gusta el producto Lo hacés como guan Es orgánico Claro, es orgánico, claro Cuando no te cuesta Sí, pero qué tengo que hacer bien Exacto Son temas de ustedes Sí sabrá de eso No, sí Ahora Yo no, yo menos ¿Qué tema levantarse la mañana Y que levantás a Flor Sigues como diciendo Compartamos este bajón O lo hacés por las tuyas Y prendes la luz No, es que ella está despierta Yo no me podía dormir Claro Yo estoy dormido hace rato Y eso Fue el estreno Fue el estreno Y era Yo hace mucho no estrenaba teatro Entonces le quería contar todo Le decía No, porque la primera escena Es la segunda La tercera La cuarta Y de repente Se dieron a las cuatro Y yo iba a ir a buscar algo abajo Y me decía Yo acababa allá abajo No me buscaba allá al lado ¿Por qué me invitas muy bien? ¿Por qué me invitas como un choborra? Y una coca también Poder dormir a la mañana Sí, sí, sí Y me pidió helado y coca Entonces fui abajo Es más, le contesté un mensaje a mi vieja No te contesto a las cuatro de la mañana Helado y coca a las cuatro te mata Y subí Y cuando subo estaba durmiendo Se despierta, le traigo el helado Y me decía Y la coca Y va a cabo, querido Igual es como una persona que yo no conozco Es como el señor de la noche No somos Cobra vida Me gusta eso Me gusta eso Hay mucha gente que es como Por ejemplo Yo me levanto a las tres de la mañana Y soy yo Punto No entiendo bien que... Bien Yo me levanto a la mañana Ahora que me confundí algo Yo me levanto a la mañana Y soy yo ¿Entendés? Siempre Pero hay gente que es el señor de la noche Que como no Porque me lo flor No sé lo que dije No se acuerda de nada No sabe qué pasó Yo todo el tiempo Soy yo No me importa Es muy optimista Yo me levanto y sigo Sigo como si nada Hay horas Hay horas Andy tiene un estado Llega acá a la mañana Abre el programa Empieza otro ritmo Empieza a caer Y le das unas papas Y con las papas Es otra persona Le agarra como un subidón Es verdad que hay un momento Del programa Que si lo agarrás Entre las... Tal hora y tal hora Mira otro programa Se me achica Se me achican las pupilas Y... La papa frita Lo mismo de la glucosa Una papa frita Y vuelvo Él no Le agarra Él no toma alcohol Pero le agarra como una borrachera de sueño Que empieza a hablar todo así Y te contesta Todo lo que le diga Todo lo que le preguntes Y empieza a contestar Es buen momento Sí, es buen momento ¿Y quién es? Es muy... Yo no estoy consciente ¿Quién es Julia? Claro Un día me grabó Yo no estoy consciente Y yo no le creía Cuando ella me lo contaba Y un día me grabó Y me lo gustó el otro día Y a mí me dio un poco de angustia Porque de verdad Porque no sos vos No eras consciente de nada No, es patético Pero igual es muy gracioso Porque sos optimista Y tirás frases en esos momentos ¿Qué cosa dice? Claro, por ejemplo Dice Y el ser humano es así No te preocupes Dice como el rey O habla de rago Ponele Habla de nuestro compañero ¿De rago? Muy bueno ¿De rago dormido? Es raro ¿Y qué dice rago temprano? Habla mucho de rago Estuvo muy bien El cosa de los Oscars El cosa de sus ojos Estuvo muy bien A esa onda Sí, sí, sí Le voy a decir a rago Bien, estuvo bien Siempre es muy positivo dormido Positivo, me gusta ¿Y despierto? Únicamente dormido Está pato Y dormido despierto Es como le digo a May May me dice ¿Cómo estás amigo? Bien, muy bien Llamame igual en 10 minutos Claro, nosotros vemos En 10 minutos te digo Claro, claro Acabas de estar odiando al mundo Pueden ser 3 mensajes seguidos De un cliente diferente Bien, bien O sea, acá hay muchas cosas Hay muchas cosas en juego Yo quiero terminar con un juego Que les dije el otro día Que si jugamos todos juntos Es espectacular Lo van a querer hacer En su casa después Así que vamos a terminar jugando algo Pero te quiero decir algo No es que nos queda de camino Minotauro para el casamiento Que vamos hoy Pero nos acercamos bastante Bueno Podemos pasar a ver No, pero ahí en todo el país Vendía, chabón Vendía Tenemos sucursales Pero son de estación de servicio Bueno, ahora es una estación de servicio Pero Minotauro Que le fue bien con dulce de leche Y fue En sus 30 puntos de venta Vas a poder Escuchame Están haciendo una obra Sí, sí Veníamos a vender la obra Vendemos el dulce de leche Vota con los temas El disco Sí, señor Además son pareja Es difícil ¿Esta es la primera nota juntos? La primera nota juntos La primera nota juntos Primera 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 Ya está Escuchame Ya les pregunté Hacen muchas cosas juntos Entrenan juntos Ya no, eh He sido abandonado No, ¿qué pasó? No, me abandonó No me aguanten Estos viejos chotos No Claro A veces pasa eso Viste que de edad Nosotros somos los viejos Pero hay cosas que decís Ayer pasaba como Ayer lo hablamos con Sí En la novia de Sofía Hay gente que es como No sé, puede ser chica Pero es como una persona grande Y hay gente que es grande Pero en realidad no se nota tanto Sí Sí, es cierto Sí, como Luciano Me está trayendo glucosa Glucosa Cuatro facturas Esa factura te volvió loco No es factura, eh Es espectacular Muy modernas esas facturas No es factura Eso no es factura Es una obra de arte Es como una factura Con un suéter y náuticos Es mucho para mí Yo quiero una media luna clásica Que es media luna También tenemos todo el kilo Te la vamos a ver Proba eso Eso es un eclair Gracias Es un eclair Se llama Patisserie francesa Sí, francesa Pero para vos estás con tu tema ¿Lacaste el último? Sí, yo estoy con Eres Tú Que fue el tema que le escribí acá A este muchachito Que está sonando en el momento Escucha, a ver Ponelo, ponelo Es la historia real Nos desnudamos juntos Y se escapó el te amo Ay, chicos, para Se escapó el te amo Me gusta Confieso que el amor Me hizo mierda ayer Pero valió la pena Porque te encontré Papi, yo te pido Nunca me hagas año Tengo miedo a querer Me encanta Bailás una cumbita ¿Bailás una cumbita en un casorio? Sí Hoy va a sonar Te pregunto ¿Quién no se baila en la cumbia? Qué lindo que te diga Está re lindo ¿Cómo fue que le dijiste? Che, tengo un tema No te quiero mentir No puedo seguir la letra Tan rápido ¿Viste? Que estás escuchando Bueno, estoy prestado ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No Se escapó el te amo Se escapó el te amo Después no Pero me gusta mucho La música Está re bien El ritmo Sí, la verdad que estamos Hace mucho tiempo Hace dos años Que estamos con el proyecto Así, bien, bien fuertemente Antes estábamos como Hysteriqueando, jugando Y empiezan a aparecer Cosas lindas Yo sé que voy a tener Que aprender un montón de cosas Y viste esa búsqueda De tu mejor versión Constante Y es lindo cuando Un colega te dice No, pero ya encontraste Muchas cosas Basta decir que estoy en la búsqueda Ya está Ya encontraste Punto Ay, me lo dice mi psicólogo Basta ver lo que te falta Sí, sí, sí Mirá lo que tiene Es un montón Qué raro Qué raro ese psicólogo No, si la vida es lo que falta Mal, viste Obvio Bueno, pero aún está Qué raro, si yo lo cambié de psicólogo No, 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 pero está bien La vida es que no vives a fijarse Por lo que no tenés Pero hay gente Para mí Hay gente que es como Le cuesta a veces Sigue como a veces Explicando algo Y vos Ya te fue re bien Está buenísima la música que hacés Ya está Es como ahora Asumilo Y ya está Este tema Lo que tiene de lindo Es que nos avaló Tapari Que es un número uno En la cumbia Sí, claro Y nos fuimos de gira con él Entonces en un momento Es como que Con los moccasines sin media Para tener un cortito Sí, sí, sí En un momento es hasta Confiar en el criterio De quien te elige, ¿no? Como decir Bueno, si me está eligiendo Este artista Por algo es Claro Así que muchas gracias A la gente que nos va a Bueno, bien Bien, estás contenta Sí, aparte El señor cada vez que participa En un videoclip Lo hace éxito Es decir El primer videoclip Y el último El video de la bañadera Lo estamos viendo ahí Ah, cómo Ese no es el de Eso sé Este es en casa Este es el nuevo Están en casa Ah, este es mate Después Ahí Ahí semi convivimos Digamos No convivimos Cada uno tiene su casita Esta es la mía ¿En qué grados? ¿En qué grados conviven? Tipo 60, 40 50, 50 Estamos apuntando a 70, 30 Ajá Mirá Convivencia familiar En realidad son 70 mil Camperas del señor Que están en casa Claro, se las va dejando Que se han retirado ayer Como que llega con frío Y se va con calor Digamos, es eso O sea, las deja a las camperas Tiene mucha ropa Tiene mucha ropa Ha coleccionado mucha ropa En este tiempo Este pedido tiene canjes Pero tengo mucha ropa Tiene canjes de los 15 años También que le van a dar Y va volviendo Para ver que siempre Volvió Volvió ufo Dice el pediente Dice el pedido Y sigue teniendo Todas las marcas Que ya ni están Y sigue y ahora volvió Se mueve con 10 cosas Estoy cerrando con Ángelo Paolo Estoy ahí Sigue teniendo Sigue teniendo Esa ropa además Con esa ropa ¿Sabes lo que pasa? Una campera puesta Y digo Ay, qué linda esa campera Y me dice No, una vez me mandaron Una caja como de 25 camperas iguales ¿Qué? Y era como que tenía 10 años Nueva estaba La había agarrado recién Una vez charlé con él Una vez charlé con él Creo que era ufo No sé Una charla que tuve en los 90 Me dijo Sí, una vez vino Pablo Rago Se llevó todo Imagínate Pablo Rago Que venía amigos En los 90 Venía amigos Son los amigos Que estaba Entendés Muy arriba Como no quedó nada en los locales Pero vos sabés Como es eso Y vestía a todos los amigos Cuando una marca te viste Y es generosa Hacés un poquito de uso y abuso Y le caes a tu novia con las 82 Dejá las camperas ahí Ahí va Dejá las camperas ahí Nah, mentira, mentira Ahora se la... Regaló a la hermana ¿Le ponían fea a la pareja Que iba a durar? ¿O se dejaron llevado? Dijeron No, yo sí ¿Vos sí? Yo sí Si no, no hubiese hecho nada No, pero uno no sabe al principio Sí, no importa Como que fluyó mucho al principio ¿Viste? Como que hubo algo muy, muy energético Sí, que fluyó Y bueno, como dice la canción Pasando Chivo Nos pasó un te amo muy rápido Pero muy sincero ¿A quién se le escapó? ¿A quién se le escapó? Amos dos A él ¿Cuán rápido? ¿Cómo? ¿Cuán rápido? ¿Cuán rápido? No, no sé si en lo inmediato Pero sí Ya cuando Después de un mes Ya decís te amo Estás en un brete Ya estás A mí me gusta porque Tu amiga May Nuestra amiga May Sí Vio todo Vos vas viendo todo Sos como una testigo del todo Sí ¿No? Lo último que le pasó a Luciano Se lo cubre a escribir No, no, pero digo May claro Que estaba en la obra Primero fue desnudos No sabía que desnudos Estaba Luciano Que después se fue Todo Blablabla Fuiste viendo todo Yo estuve en Simona con May Arrancamos Ah, hace un montón Bien, me gusta Arrancamos de Simona con Flor Y después vino desnudos Con los chicos Sí, yo igual siempre pienso lo mismo Que cuando Viste, cuando sos muy amig No, cuando sos amiga de alguien También Podés ser como testigo De todo lo que va pasando Siempre mi rol Porque eso es lo que intento Porque aparte quiero mucho A todas las partes Es tratar de, viste Como de ser testigo Callar Lo que uno sale Lo que uno va sabiendo Y yo sabía Por ahí los chicos Me contaron algo Pero fue Yo nunca conté Digamos Hasta que nos hizo público No lo conté Estás recibiendo la garantía De como Che, es buen pibe Che, es buena piba Uno necesita una garantía Cuando conoce a alguien Y la mayoría de las veces No la tenés No la tenés La mayoría de las veces Conocés a alguien Y no sabés Porque los amigos Son amigos No son amigos de los dos Ponele No, no teníamos Un solo vínculo Nada Que nos pueda juntar En una intersección No existía Ah, no Acá, acá No, no, no Nunca nos habíamos cruzado Ponele Claro Porque hay veces Que es como Che, sí Nos cruzamos Conocíamos Pero no éramos amigos O sea, nuestras intersecciones Las estudiamos Son May Vázquez Pepe Y Tito Esperanza Pepe Pedro Alfonso Ah, sí Y Tito Esperanza Piensa, piensa que Mujica Pepe Mujica Me dio una mano enorme Y le pedí dólares también Y yerba Y yerba Y yerba Dólares no tiene Pepe Pero Le caíste a tomar mate Al rancho Viste, todo el mundo va Pepe Es bueno Es bueno, medio desordenado Pero Pero Ay, qué sé Vas a trabajar ¿Qué serie? Bueno Y ahí se terminó Bueno, nada Qué loco lo de Scaloni, ¿no? ¿Quién es Scaloni? No, nada Olvídate, olvídate Y me fui O sea, un fracaso total Pero bueno Después ella vio ¿Guanteamos un día? Sí, ya no sabía ni qué decir A mí lo que Lo que me gusta Ahora quiero hablar de la obra también Y después Jugar y me gusta Pero hay algo que es A mí me gusta algo de Viste, del destino Que vos Por ejemplo Sí, vos sabés quién es Luciano Luciano sabía quién eras vos Más o menos Porque generacionalmente Es como que Siempre me condiciona Con la mirada ¿Me cayó la censura? No, no, no No lo mires Mirame a mí Mirame a mí No lo mires Una mirada No lo mires Pero hay algo generacional Que Luciano Bueno, lo conocemos todos Lo conocías también Claro que sí Y Flor Súper popular Con una generación más chica Pero también estuviste bailando Ganaste bailando O sea Sí Pero nunca se cruzaron Nada No Y a mí me apasiona eso Decir, che Estas dos personas No sé Como que hoy Podría ser Ebe y Leo Pillows Y de repente un día Leo Pero de repente un día Algo pasa Y qué mierda es lo que pasa ¿Entendés? ¿Qué es? Pero ¿dónde está eso? ¿Alguien desde arriba lo dijita? ¿Es algo químico? Porque algo es Bueno ¿Qué carajo es el amor? Para mí no es casual Cuando uno se encuentra Con alguien tan importante En la vida Porque de verdad Esto que hablábamos Yo nunca antes había No quiere decir Que sea mejor, peor Pero dicho te amo Tan rápido No es que lo decíamos Con conciencia Sino que ahí Cuando estabas en el momento Del amor Por ahí se te escapaba No, lo censurábamos Lo hemos censurado Lo recontra censurábamos Es como un eructo Que te va Y lo bajás Claro, claro En todo momento Y aparte es como Che, es mucho Es mucho Bueno, pará Que decís Amagás volante Si te acordaste de No Y además también El tema Para mí cuando decís Eso es Si vos lo decís Si hay algo recíproco También Porque para mí Igual ese es el miedo Te amo Que lo digas Que lo digas El otro primero Viste Es que no Era súper censurado En lo consciente Digamos En el café En la cena Y de repente En el cuadrilátero No Muy bueno El cuadrilátero El indio dijo Un par de rounds De amor Con la tela encendida Exacto Vamos a ver como Cada uno dice Un te amo Que es un te amo Pero vamos a arrancar Con Sofía Es muy buena Sofía No Te amo Es muy tierno Es muy bueno Está entrenada Harry A Harry le cuesta más A Harry le cuesta más No le cuesta más Puedo decir que no A ver Harry Esto es represión Represión A ver Harry Pero a quién Se lo tengo que decir Uy Mirá Muchísimas gracias Evelyn Evelyn Te amo de Harry Y tengo que pagar Los impuestos Es el mismo tono Es tuyo Te amo Pará Pero parece que está Que quiere al baño Fue sentida Sí, medio como que está Haciendo la tona Grecia Colmenares ¿De vuelta? Sí ¿No te gustó el anterior? No, a mí no me gustó Pero estoy muy divertida Aparte soy locutora Vos grabás toma Exacto Otra toma Te amo Ese, ese Ese Sentí que me lo decías a mi Pero pará Harry no lo hace entonces No, no, no Harry le cuesta Yo necesito saber a quién A quién se lo estoy diciendo A un chino Para mí le podemos dar dos Y a la persona que ama Te amo Es un bonito A mí me gusta el Qué bueno El agua ese ¿Está fría? ¿Está bien? Sí Te amo A la pasadita A la pasada Porque dormir Claro, como hasta mañana Te amo Con un poco de A veces un chao A veces un Me costó No, pero deja un rudito No me cuesta No me cuesta No me cuesta Pero lo administro Bien Leo Pillows Tú te amo A ver cómo es Leo no Es muy bajita la emoción Pero muy Te amo Es un romántico Leo Me pasa mucha ternura Me gustó Bien, me gustó A mí lo que pasa es que una vez que lo desbloqueo abuso Es lo que decía May recién Una vez que lo desbloqueo Te amo al perro Te amo al diarero Una vez que lo digo todo el tiempo Ya pierde valor un poco Te cuento algo Hay que administrar ¿O no? ¿Qué? ¿Qué fue hablado esto? ¿O no? ¿En qué sentido? Voy a decir que sí Te amo al pedo no Te amo para llenar el tiempo Porque yo te puedo estar extrañando mucho durante el día Y te extraño No me lo lleno cuando te amo al pedo Guardate Te amo que es importante No, pero ahora hay un uso de amo que está de moda Que es como esa factura Amo 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 factura Pero son distintos modos Son distintos Claro A mí me pasó que Sol y Jera me trajo un café y le dije te amo Claro Pero son distintas formas Claudio Mira, Claudio solamente es un hombre Que ayer lo dijimos No maneja emociones Ahora Veamos la diferencia ¿Cómo está? Buen día, Claudio Escucha Pensá en tu mujer En Vanessa Pobre Vanessa Es decir, en Vanessa ¿Qué le decís? Te amo Ahora pensá en Gago Te amo Pensá en Racing Pensá en Racing, campeón En Racing Te amo Pensá en Milito Es profundo Es más profundo Elisandro López Es profundo el de Racing Te amo ¿Estás sexito? Con el de Racing Es un te amo con mordita de labio Es muy emoción Pero igual Vos deciste Vos sos una persona súper expresiva Deciste No estás ahí A tus amigos Él es el hombre más expresivo y sensible Es la diferencia que yo digo en el te amo Uno puede decir te amo O te amo por un café O te amo O chavo amigo te amo Hay miles A mí me pasa que los hombres en mi familia Son más No les sale mucho ¿Viste? Mi viejo te dice ¿Cómo no me avisaste hasta que era tu cumpleaños? Cosas así Es muy buena esa Nunca un perdón que no te llamé Claro Estoy harto que no me avises que es tu cumpleaños Me doy cuenta que le gusta mucho demostrar a través de la comida el amor ¿Viste? Claro Te compré una bondiolita ¿Viste? Y siempre pensé que era más gracioso Y ahora veo que Mientras más grande se va poniendo Es su forma Es su forma Es su manera De mi papá Me dice La bondiolita es su forma De decir te amo Te esperé Te extraño Pero no lo puede decir No tiene esas herramientas Sí Cuando me entra más grande Te ponen más Claro Porque viste que uno Uno quiere que el otro haga lo que uno haría Yo digo mucho te quiero Te extraño Pero vos te amo ¿Vos? No, no Mey es un Hola hermoso mi amor Menos mal que todos te conocemos Porque si no Escuchás el mensaje de Mey Entendés Hola hermoso ¿Cómo estás mi amor? Sí, dale, vamos Te agarra en el chat con Mey y se pudre No, pero no Porque son distintos Mey habla así Con toda la gente que ella quiere Mey es la compañera De todos los elencos Y estoy seguro que su pareja le debe decir Te amo de otra manera Y con otra cadencia Y con otra intención A eso me refiero ¿Cómo es Ale? ¿Es como Claudio? ¿Amarrazin? ¿Amarrazin? Claro Igual esto de Cuidar la cantidad De te amo por día ¿No? ¿De qué forma fue charla? Yo no sé si estoy tan de acuerdo En limitarla No, no sé Te digo 10 veces Si vos sentiste 10 te amo Y te tira uno solo ¿No te sentís como acá? ¿No te sentís como acá? ¿O todo bien? Vos sos libre y chau Lo vas chequeando un poco Igual cuando decimos administrar No es tipo agarrar Y no decir para que el otro Pero lo que dice él es Le decís te amo 17 veces por día A mí me pasaba como un resumen Como que de repente No sé Él me mandaba te amo Ya como un jajá ¿Entendés? Entonces yo decía No, bueno ¿Qué te está pasando en este momento? La expresión verdadera es Te extraño Te quiero ver Me haces bien Bueno, como decodifiquemos la Y en un momento era Te amo ¿Entendés? Era un chiste Te amo Te amo Claro, es cierto que te corta mucho El abanico de emociones Claro, me corta el abanico de emociones Perfecto Sí, se homogeneizó mucho Un poquito de la canción de Flor Poneré Vamos a ver Ponemos un poquito de la canción Confieso que el amor me hizo mierda ayer Pero valió la pena porque te encontré Papi, yo te pido Nunca me hagas años Él sabe la parte de tapar Y la hace muy bien Quererte y perderte Pero me arriesgaré Te amo, me am Le encanta, le encanta su canción Es que es lindo Es lindo porque en realidad Es lindo porque además Te hace una canción y te dice Che, yo sufrí por amor Valió la pena Llegaste acá, pero cuidame Porque si yo no estoy para sufrir más Pero a mí como Y es como una responsabilidad Es lindo eso Es que creo que es lindo para uno Lo hablamos mucho con mis amigas Como, no sé También creo que cuando habíamos hablado Del amor con May y todo Es re lindo saber que uno se puede Volver a enamorar Y que la vida empieza de vuelta Y como cuando te vas animando A confiar en esa persona Y yo en la canción un poquito Le hablo de eso De lo que es nosotros Como, tengo miedo a quererte Y perderte Como, oh, viste Es lindo cuando estás Ese amor decir Uy, estoy sintiendo tanto Que me da miedo que termine Me da miedo que pase Que me da miedo que no Estoy en peligro Vulnerable Pero a estas generaciones Hay veces que a estas generaciones No a todos No voy a subestimar Pero hay que explicar El amor después del amor Lo traigo yo 30 años del amor después del amor Me mandaste un mensaje Ah, lo leíste, ¿no? Sí Dije, a ver si se piensa Que creo que está en vivo Y me pone No, no, no Lo reentendí Lo reentendí Pero estaba así, sí Pero qué terrible eso Qué placer haberlo Yo lo vi entero Hablamos, perdón De la entrevista con Fetopá Ah, sí Que estuvo acá Que vino otro día por su cumple Y la vi entera Genio, genio Y es como una Para todos los jóvenes Es como una lección Tomás, miráte esta entrevista Porque aparte Lo único que hizo fue Motivar y arengar A los jóvenes Lo único que pidió No dejen de estudiar No dejen de formarse Fue lo único que pidió Que subrayó Hagan lo que quieran Somos todos iguales Pero métanse en el estudio Fórmense Yo no la podía creer Por eso te puse Es único el chabón ¿Viste? No, pero hace 30 años Cuando él se enamoró De Cecilia Roth Que escribió El amor después del amor Ya está, dijo todo El amor después del amor Uno cree que Uy, ahora se terminó No, siempre puede haber Un amor después del amor Con todos los laburos también ¿Viste? Cuando te volvés a enamorar Bueno, a mí me pasó ayer Con el teatro Dije Uy, qué bueno Que volví a actuar ¿Viste? Porque necesitaba Una emoción Estrenar Es buena metiendo Es buena metiendo todo No, es que de verdad Es una apasionada De lo que hace ¿Cómo se llama la obra? El divorcio El divorcio Por eso te iba a decir El divorcio Sí, sí, sí Amo, que ya nos divorciamos En ficción Bueno, está bueno ¿De qué va? Un torneo de pádel Es una obra Dos parejas Pero igual quiero decir esto Es una obra que escribe Y dirige Nelson Valente Dos parejas Por eso, cuatro personas Dos parejas Dos y dos Y yo dije Dos parejas Ah, cuatro parejas No, dos parejas La escribe Nelson Valente La dirige Nelson Valente Le mandamos un beso Amigo también Que amamos todos Yo lo adoro Y están Pablo Rau Y Carla Conte también Que los acompaña Yo ya la vi Por favor Muy, muy, muy divertida ¿Ustedes hacen de pareja o...? Sí Ah Nosotros nos matamos En el escenario Eso hace bien a la pareja Dejar de ahí Todo lo que se divierte Recontra Sí El otro día Teníamos cada uno su día Día difícil Y volvíamos Nos encontrábamos Y íbamos al estreno Y ahí vamos a tener Un día difícil los dos Y arrancamos Muy con cosas de la obra ¿Viste? En un momento de la obra Esto lo puedo spoilear Que dice Hay que sonreír muy falsamente Para lograr ese momento De la mejor forma Con una sonrisa Entonces abrimos la puerta Y los dos estábamos Con una sonrisa Costó muchísimo Vamos a darlo todo ¿Cómo te fue bien? ¿Cómo te fue para el orto? A mí también Bueno ¿Vamos a estrenar? Dale, vamos a estrenar ¿La rompemos? ¿La rompemos? Me gusta ¿En el escenario se pelean? En el escenario es tremendo No En el escenario Viste que hay un momento Creo que de la pareja Que pasás a ser como Como una pareja de hermanos Que se pelean No sé Para los que tuvieron hermanos Que ya cualquier cosa Te molesta Para los que tuvieron pareja también Para los que tuvieron pareja Y hermanos Los que no tienen hermanos Pero tienen pareja Bueno, estos dos Estos dos están en ese momento Y es increíble Todo lo que se dicen Y por cualquier cosa Se prenden fuego Y se mandan al recarajo No se puede Spoiler una mini Mini, mini escena ¿O no? ¿La teatro les cuesta? Si les cuesta no Pero es divertido verlos Pensá que el divorcio Teatro es vivo Para que la gente vaya a verlo ¿En qué teatro está? Multiteatro Ah, multiteatro Multiteatro con más fielmoso Corrientes Jueves, viernes ¿Qué días? De miércoles ¿No están? De miércoles A domingo Dos los sábados Dos los sábados Mamadera Dos los sábados O sea, la propuesta Es que dos amigos Les Los llevan Les proponen Hacer un tipo de terapia En la cual Se tienen que empezar Diciendo todo Entonces empiezan a salir Un montón de trapitos Al sol Voy a spoilear Un momento de la obra Que ella le dice Eso, sos competitivo Tenés la típica mentalidad De hijo único Que no corta El cordón umilical Con su mamá Y que Dios la bendiga Y mantenga la gloria Y no la deje volver a la tierra Como que De repente Claro, se desborra Le dice que ama Que la mamá Esté muerta ¿Viste? O sea, y le empieza a contar Que toda la vida Odió a su suegra Y que Y bueno ¿Viste cuando También? Cuando sacás algo Y decís Ah, nos decimos todo Bueno Nos decimos todo Claro No, no lo hagas Es como ese ejercicio El yo afectado Que vas como Vas afectando, afectando, afectando Y empezás por Obvio Y él me empieza a hablar De mi familia después Y terminás diciendo Te deseo lo peor ¿Cuándo están juntos Los dos personajes? Ocho años Claro Y de golpe un día Se dicen Todo es terrible Porque uno dice No, si nosotros estamos al día Nunca estás al día Porque está bien Que cada uno se guarde cosas Y además Lo divertido de la obra Es que los amigos Ya pasaron por esa Y están en el otro extremo Están en ese lugar Supuestamente zen Donde ya nos peleábamos Volvimos Y decimos Hola mi amor ¿Cómo estás? Ay, qué linda que estás Es una mentira Es otra mentira Ni rica actuar con ellos Ni rica actuar con ellos Ni rica actuar Ni rica verlo Es todo tan perfecto Como te querés esto No, gracias Yo te lo traigo Muchas gracias Es como una falta El otro extremo Nunca les pasó Saber con una pareja De las dos Cuando vos estás peleado De la otra pareja bien Pero pasó mucho La de que una pareja Se mata Adelante Son dos parejas Y la otra pareja Se mata Y es muy incómodo Es lo que les pasa a ellos Es horrible Claro Es lo que les pasa a la pareja Todavía no No, es lo que les pasa A la pareja de Conte y Rago Que se corta el aire con tijera Porque ellos están tan peleados Entonces les proponen Eso es divertido Y hay un momento Viste que Parece ridículo Pero hasta elegís pelearte No elegís cambiar la postura O evitar el conflicto Porque en un punto Peleás, peleás Entonces cualquier cosa Es una pelea Y esta gente viene como A decirnos que La vida es otra Y todo es hermoso Podés pensar cosas Es que cuando te peleás Todo el tiempo Algo no está bien Y a veces sale A fondo Vas a fondo Y que sale Y se resolvió O a veces no se resolvió Es que simplemente Cuando no te peleás Nunca también hay algo Que no está bien Es lo que dice Lu Claro La otra pareja es Che, ustedes viven En un lecho de rosas También es rarísimo Si no te peleás nunca Estás tapando cosas Porque no puede ser Que no te molesten Si no te peleás nunca Si no tenés sexo Nunca O si Te peleás todo el tiempo Si tenés sexo Todo el tiempo No está necesariamente mal Y bueno, sí Los extremos es rar Pero por eso te digo Si no te peleás nunca No tenés sexo nunca No va a Claro, pero parece Que no hay conflicto Igual para mí la aposta En vez de no pelear Es como Nada Saber esa conversación Viste Nosotros la antecedemos Ponerle en la vida real Que decimos Viste Le buscamos la forma Che, bueno Tengo algo para decir Che, te está pasando algo Viste Y no llegar a la pelea Ey, ¿no te gusta pelear un poquito? Esa se le puede Le puedo decir que no Dale, sos Géminis Pero no No, sabés que no Me deja echa percha a pelear Luciano, dale, decime No, yo o ella Ella no se siente cómoda en la pelea No, no, no Y él tampoco, ¿eh? No, no se siente cómoda en la pelea Yo peleo por una cuestión de que Vos sos boxeador No, pero no tiene nada que ver eso Yo confronto por una cuestión de que Me gusta el debate Me gusta Pero tampoco es que si Se pasa de rosca y ya hay una pelea No me quedo bien Me quedo incómodo Ahí pasa lo que dice ella Que empiezo a llamar al medio mundo Y a disculparme, che No te quiso ofender Ay, él se re disculpa Si te dije pelotudo Porque tenía que ver con el contexto de la charla Vos sos así Se ha pedido disculpas, ¿eh? Solo por señalarte Pero lo que te digo es que Muchos años Yo fui un prototipo de eso Pido disculpas y lo vuelvo a hacer La idea de pedir disculpas No volver a hacerlo O un segundo antes de hacerlo Recordar que te pedí disculpas Y no hacértelo Yo fui muchos años Prototipo de che, discúlpame Y después te pido Y te pido disculpas No, no me pidas más disculpas Pelotudo No lo hagas más Claro, claro Bueno, esa es la cómoda La idea de pedir disculpas A mí me pasó de De trabajar muchas veces Yo trabajo jornadas muy largas Bueno, ella lo sabe Y yo llego a casa Y empiezo a recapitular Todo lo que hice Y por ahí la llamo Maru Mosca Una productora que todos conocen Y laburé con ella Así vino Pasame el teléfono De tal, de tal, de tal Che, yo hoy te contesté Así, sí Disculpame Esto es verdad Lo que estoy diciendo Y hay gente que lo puede decir Disculpame No, no, todo bien Pero no pasó nada No me acuerdo Pero yo sí Y esta pequeña boludez Hace que después Viene cualquiera y diga No, porque un día me maltrató Yo no permito Suspicacia Ni que te dejan conjeturas Cuando no las hay Pero porque soy así Como tampoco me van Con las injusticias Si ahora él te hiciera algo Que no Eso, nada No me importa Que estamos al aire Se me sale de la cadena En dos minutos Muy injusticier Digo, no, loco No, no va eso No, no, pero es un chiste No, no, pero no ¿Qué chiste? No se me pasa eso No lo puedo evitar Es muy, muy mío Igual así también Por ejemplo Cuando A mí me pasaba Cuando empecé a salir con él Y entro a Telefe O a Cuarzo Que son lugares Donde trabajé mucho Todos le mandan salud Todo el gordo Tiene un corazón El gordo tiene un corazón Porque Él Es inminente Que te va a mostrar Todas sus partes ¿Viste? Si le cayó mal Algo que hiciste O le hiciste mal a alguien Te lo va a mandar de frente Ahí está bien Esta gente es muy mal pensada Yo lo pensé Y dije No voy a tirar eso Porque estoy grande Y ya está No, boludo La vida esta que se le prendieron Los ojitos Había que aclarar A mí no me eché La culpa Vosotros te entusiasmaste Fíjate, boludo Pero ella lo puede hacer Y entonces Todas sus partes Florvinia Entra el chiste así El muestra todas sus partes El muestra todas sus partes No, 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 no El le gusta el chiste fácil A mí también me gusta el chiste fácil Le confieso Bien Claro, claro Es lindo No es tan fácil Fue Harry, eh A mí no eché la culpa Fue Harry Escuchame Vamos, quiero seguir hablando Tengo mucho para hablar con usted Pero ya que la primera Primera Notas quedan juntos Sí Esto es una cosa Que me dieron los Los chicos de 24 años Como Ana Que está en TikTok Solamente tenés que decir Yo o ella O yo o él Ok Yo tiro, por ejemplo ¿Quién estuvo interesado primero? Yo Ambos Bien Yo o ella Yo o él Ok Vamos a ver ¿Quién estuvo interesado primero? Yo 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 No hay acuerdo Esto es rápido ¿Quién es más probable que cocine una cena romántica? Yo Él ¿Quién es más probable que quiera casarse? Yo Él No puede contestar ¿Quién le dijo esa línea al otro? Yo ¿Quién dijo te amo primero? Yo 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 Bien ¿Quién es más probable que se ponga celoso o celosa por una pavada? Yo Él ¿Quién es más sensible? Yo Yo ¿Quién es más probable que se olvide cumpleaños de la pareja? No Paso Bien Bien ¿Quién es más cariñoso o más cariñosa? No Los dos Yo Él ¿Quién es Yoel? Yo Es un amigo Yoel Es un trío Yoel es un vecino que tenemos que es una mujer Un vecino que es hermoso Vamos a ver cómo está Yoel Le damos unos besos ¿Quién es más probable que gaste dinero en su pareja? Gaste dinero comprandole cosas Yo 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 ¿Quién es más social de los dos? Ella Bueno Vos tenés que contestar Sí, pero es que no sé si ¿Quién es más probable que huela la ropa de su pareja? ¿Huela? No Bueno, listo Yo, yo, yo Los calzones Los calzones No Es mentira No, no Es mentira Es mentira, es mentira ¿Quién se queda dormido o dormida primero? Yo Él Bien, ¿Quién cocina mejor? Yo Él ¿Quién elige lo que se mira en la tele? No miramos tel No miramos Bien ¿Quién maneja mejor? Él El único Yo sé manejar ¿Quién es más ordenado o más ordenada? Él Yo ¿Quién es más detallista? Los dos ¿Quién baila mejor? Yo Yo Él ¿Quién lava los platos? Yo Él ¿Quién descuelga el lavado de la ropa? Bueno, nada Tenemos una persona que nos da una mano Nati Nati Marta, Nati Nati es una crack Vamos con la Sí, sí, porque está laburando todo el día Y tiene que ayudar con la casa Vamos a las partes picantes Hot ¿Quién tiene la iniciativa? Ya Bien Está bien Sí, sí ¿Quién se calienta más fácil? Yo ¿Quién propone cosas nuevas? Hay una frase Hay una frase ¿Cuál es? ¿Cuál es, mi amor? Nuestros cuerpos hablan No la dije yo Pará No la dije yo Pará, ¿sabés qué pasa? Una vez vuelve el laburo Y tiramos un tipo Che, hoy no se hace nada Hoy no hay pretensiones Y de repente Los cuerpos hablan ¿Viste? Porque de repente estás ahí Y algo pasa por ahí Claro, bien ¿Quién se para a cerrar la puerta? Bien, Luciano ¿Quién arranca? ¿Puedo contar lo que hace un paréntesis? Flo vive en una casa muy bonita Pero es muy parecido a esto El frente de la casa Ah, se ve todo No, no, no No se ve pero digamos La estructura Entonces por ahí pasa gente O se pasa gente Flo cuando escucha ruido Lejos de ver qué pasa Empieza a hacer un actir adentro Para que la gente de afuera se asuste Mirá que llamó a la policía Cortala Te dije que basta Para que la gente se asuste No, no, no entiendo Lo quiero compartir nada más ¿Por qué están en un PH a la calle? No, es una casa Como con un ventanal muy grande Es una casa viejita Que se escucha todo Y a veces también pasa Que pedimos delivery Y viste como que Luciano dice Hay una moto Eso quiere decir que llegó Y pasan 28 mil motos Y yo te digo en el fondo Y digo ¿Hola? ¿Hola? Viste No, no vino No vino Y así clavo como 5 olas Antes de cada comida O sea, si pasás por una casa Y te gritan desde adentro O al desquiciado Es que es tu casa Y esto viene de casa de barrio Me encanta Se asusta ¿Quién es? Ya me responde listo O lo de los borrachos Que dice él Que a veces, viste Hay como una pelea de borrachos Afuera, todo Y yo hago una cosa media Tipo mi pobre angelito Que digo ¡Raón! Raúl Te voy a cagar a palo ¿Viste? Como que hay una pelea familiar Claro Para que se baje Como que no te metas con esta familia Porque se fija todo ¿Entendés? Está muy bien Además Raúl es un gran nombre para eso O también pongo Una que hice una vez Pongo el parlante Y pongo en YouTube Sirena policía ¡No! Y pongo así tipo ¿Entendés? Muy paranoica Pero de paranoica Claro No, pero resuelve Por lo menos Resuelve Hay gente que está paranoica Y que se encierra Me parece una gran idea Yo digo Bueno, si me vas a hacer algo Hacémelo ahora Yo pongo todas mis armas Ya es un montón Cuando se viste toda de poli Y sale y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya es un montón Pero bueno Está muy bien Bueno, esto es muy bien Después en Limado soy yo Te dan cuenta Ya está Seguí Bien Me quedan Me quedan Cuatro preguntas Que en realidad Como ya Pero la verdad Que valen la pena Así que las pasamos muy rápido ¿Quién lleva los juguetes? No, no No tenemos Por ahí picaban Por ahí picaban No tenemos Más ruidoso o más ruidosa Ok Dominante en la cama Dominante en la cama Y está repartido Es un mano a mano Sí, sí, sí Ahora venimos Con Ale, Ale Estos son como Tus te amo Que es como que tirás boludo ¿Quién se mueve mejor? ¿Quién se mueve mejor? Sí Ella Bien ¿Quién se duerme primero? ¿Quién se duerme primero? ¿Otra vez yo? Ya está La pregunta No, pero ¿Quién se mueve primero? Después hay sexo ¿Quién se mueve primero? No, ¿Quién se duerme primero? Después hay sexo Antes ya ¿Quién se duerme primero? No, siempre ¿Quién se duerme parado? Yo ¿Quién se duerme yo? ¿Quién se levanta a buscar helado y glucosa? Pero yo Bueno, han contestado muy bien La clave de este ejercicio es no pensar Ya se me pegó el tema Ya se me pegó Me gusta Es pegadizo ¿El divorcio lo disfrutan? ¿El leo o brax? Muchísimo Sí, yo Sí Yo la disfruto un montón Un montón la disfruto Pero muchísimo la disfruto Pero por momentos Es agotador también Sí, es que hay momentos que no disfruto nada Y solamente disfruto cuando estoy en función Ah, ¿sí? Sí Eso le pasa mucho a los actores Sí, sí, sí Es transformadora Sufrimos, sufrimos, sufrimos Pero ahora que arriba del escenario hay algo muy hermoso Que pasa que tengas el día que tengas O te pelees con alguien Lo que decía Flor Abajo de la función A veces con tus compañeros También estás en el mejor de los momentos O con tu pareja O con tu vieja Y hay algo de la función Que es bastante transformador Sí Yo ayer tuve una reunión Que era todo para antes Que era para todo lindo Y terminamos teniendo Bastantes malas noticias Yo dije Uy, no Que no me pase esto del estreno Y esto que el otro Y al final me sirvió Para darme cuenta Que transformador es Es actuar de otra persona ¿Viste? Es re loco esto De cambiar el chip Que quizás por vos mismo No lo haces Si estás del traste Preferís estar del traste Pero como hay una función De repente cambiás el chip Y hay un poder personal Re mágico en la actuación ¿Viste? Y cuando volvés a ser vos después ¿Los quilombos vuelven? No ¿O vuelven distintos? No, no, no Como que ya estás con esa adrenalina Ya como que cambiaste de sangre ¿Viste? Como una cosa media así De miércoles a domingo Sábado dos funciones Multiteatro con Maffi Bien Entradas por Por Plateanet Por Plateanet Excelente Muy bien Y están también Pablo Rago Y Carla Conte Y Carlita Conte Y todos amigos Todos divertidos Un grupo divertido Bueno, eso era la idea Sí, sí, sí ¿Ya te olvidaste de, por ejemplo Eso es una cosa Son preguntas de actor Sí Me gusta saber eso ¿Te olvidás la obra? Desnudo ¿Te olvidaste de toda la letra? No No, no la sé Desnudo todavía la sé Porque la tengo muy fresca Pero todas las demás ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Estoy intentando ver cómo se hace No, pero todas las demás Sí, te las olvidás Te las vas a olvidar Desnudo, nada Hace dos años Me fui desnudo No me fui hace mucho Sí, pero para mí Dos años Dos años Pero también estuvo dos años Pero estuve dos años Y yo tengo una virtud Si tengo una virtud Y puedo decirle tranquilamente Es mi memoria Qué bueno Él es muy obsesivo igual Como de afuera no se nota Se lo ve más animal Igual tiene una memoria real Que cuando, por ejemplo Cuando hacíamos la hora de la serie El buen retiro Por ahí llegaba Y te decía Llegaba primero ¿Cuántas escenas tenemos? Le digo No, el gordo Tenemos como doce Ponele No sé Nueve Ah, a ver Digo ¿No la leíste? ¿La lee? Yo me muero O sea, yo el día anterior Estaba con el resaltador El coso supego Bueno, un casting A mí me ayudó también Sí, hacer un casting Y se le aprende el toque No, pero Porque son métodos Realmente Si lo estudio Mecanizo, memorizo Y al otro día Cuando voy a actuar Solo digo Sí, sí, sí Es una trilugia No pasa nada Quiero cerrar con esto Quiero cerrar con esto Le voy a pedir a ustedes Tres que vengan acá Tengo un juego Sí Es un éxito Que está muy bueno ¿Cuántos juegos estás trayendo? El hoy estoy trayendo Es jueves Porque mañana es feriado Pero escuchá Este juego Ah, no, es otro No, no, no No, no Amigos de mierda Es muy bueno A veces se venda Amigos de mierda Es buenísimo Les va a gustar Si quieren hacemos una Pero necesito que vengan acá Pero el juego que tengo Van a querer jugarlo Después cada uno por grupo Si están tomando algo Todo te recagás de risa Lo voy a hacer Para que los oyentes Lo aprendan Y cada uno lo puede hacer Con su grupo de amigos Porque solo te exige Una caja de fósforos Y nada más Y yo te digo que me caiga de risa Puedo fallar Me estoy molando Y podés decirme Pero está muy bueno Y lo voy a probar Me arriesgo Después de 20 años Me arriesgo Hacerlo cada uno En una silla Si podés Sí Amigos de mierda Está muy bueno Pero si se venda Amigos de mierda Son todas las preguntas Que terminás como el orto Para los grupos Uy Qué garrón Amigos de mierda ¿Qué querés hacer? Amigos de mierda Por ejemplo es No, no, no ¿Querés jugar a amigos de mierda? Nada Ah, no, no, no Son todas preguntas Incómodas Por ejemplo Carta Carta blanca Para que me preguntes Lo que quieras Y ahí empieza ¿Qué pensás del poliamor? No termina bien ese juego ¿Cuánto tiempo estuviste Sin acostarte con nadie? Son todas preguntas Que termina como Termina todo raro No, no Termina raro Me gusta ¿Te gustó? A mí me gusta Bueno Voy a proponer este Si no va Perdón Ese es el amigo de mierda Dos El amigo de mierda Que destruye Ah, el uno Es el uno Ok Escuchá Ay, qué horror Se tira una consigna En la mesa Tipo ¿Quién de acá Es el que más Es más probable Que se acueste con tu ex? Oh, claro Todos con los ojos cerrados Señalan Tipo Ahí Y si termina Abrir los ojos Te da cuenta Te han enseñado Todos a vos Tus amigos Sí Buenísimo ¿Quieres jugar a ese? Vamos a jugar Es para una obra de teatro Ese Si Si quieres que siga El elenco o no Uh, no sé Lo que hizo May y Luciano Pará ¿Me puedes contar De nuevo esa idea May y Luciano Esa te iba a decir Valente Escuchaste idea Valente Estás escribiendo Por ejemplo Esta es una que me pasaron Recién Dice ¿Quién se cree más cool De lo que en realidad es? No Es buenísima No, y cada uno Tiene que decir De este grupo ¿Quién? Porque somos todos careta Así que está muy bueno Ese juego Me encanta Pero pará Mientras lo preparan No, no Vamos a jugar los dos Hay tiempo Ustedes están apurados Me gusta mucho Este jueves así Escuchaste Este es muy bueno Pará Este es muy bueno Porque le va a gustar Lo pueden jugar en las casas Esa hay que comprar esto Y después vamos a jugar Amigos de mierda Que me encanta Este es muy simple Por ahí dura un minuto Me decís una verga O por ahí se copa mucho Yo voy a hacer algo Habla bien ¿Vos hablar bien? Sí Sí Ok Quería retracarle A veces me pasa Escucha Esto es muy simple Tienen que observar Y yo estoy pensando En uno de ustedes O en Ebe O en Sofía O en Harry Flor Lucho O May Y ustedes tienen que adivinar En quién estoy pensando El que se da cuenta Me dice Estoy adentro Ya sé Y me dice Estás pensando en Exacto Y ahí cada uno Tiene que ir entrando Y llegando A darse cuenta quién Así no se entiende Ya lo van a entender Arranco primero Le voy a decir En quién de este grupo Estoy pensando Esto lo pueden hacer En su casa con un fósforo Ok En quién de este grupo Estoy Si de afuera Alguno está adentro Me dice estoy adentro No me digan por qué Ok Va Ok ¿Quién estoy pensando? ¿Quién estoy pensando? A ver En Harry En Harry No, ¿puedo poner un ratito? Sí, sí, un ratito Nada En flor No sé No tengo idea No tengo idea En May Va de vuelta Mira vos, qué lindo ¿En quién estoy pensando? ¿Qué carajos es yo? Les va a gustar el juego Tranquila A ver En mí En mí No, no sigo sin tener idea En Eve En Eve En Luciano En Luciano Ay Uy, no entiendo nada Vamos de vuelta Vamos de vuelta Tranquilo Va otra vez Tenés un criterio ¿Tenés un criterio en la forma de Mover Yo no voy a responder nada Para la gente que no está viendo Cada uno Me olvidé que hay gente que está escuchando Me está haciendo una secuencia de movimientos Me compre, me compre, me compre, me compre Me compre Me compre Con la cajita de foco Está haciendo unos movimientos Con la cajita de foco Lo estoy recagando No sabemos si son importantes Con que uno adentro La corto Pero se van a divertir mucho Es que es claro Es largo Y con un poco de alcohol Muy divertido Va ¿Quién estoy pensando? Va En mí es obvio Ahí fui yo Ah Ni idea Para mí en Flo Yo también en mí Ah, para mí en Luciano de vuelta No te lo puedo sacar de la cabeza Ni idea Te puedo sacar a Luciano de la cabeza En Sofía ¿Viste? No, pero sí A ver sí Pero viste ¿Va a saber por qué? ¿Hay alguno adentro? ¿Todavía no hay ninguno adentro? Dale, dale Una vez más Una vez más Le digo a la gente que está escuchando ¿Con quién estoy pensando? Harry Ebe ¿En mí? No hay nadie adentro todavía No, no, no No, no, no Fuerísimo También Ebe 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 En May No Oh, la puta madre Va de vuelta Aparte cada vez que lo haces Saca una conclusión nueva Y es muy frustrante Va de vuelta Ya, alguno va a caer Estoy seguro Es rarísimo Es muy raro ¿Quién estoy pensando? Yo pienso en Ebe de vuelta En Ebe No tiene nada que ver lo que haces con la cajita Eso es lo que me pasa No, para mí Claro En Ebe Para mí en Ebe En Luciano No A ver, hacer una vez más Vamos una vez más Tengo fe Vamos Sofía Tengo fe Va ¿En quién estoy pensando? Ahora en Sofía ¿En mí? Luciano En Flor No En Flor Ya lo sabe ¿Lo sabe? ¿Estás adentro? ¿No lo conocías? Ahora, pará Si Ana está adentro Con que uno esté adentro Si Ana no lo conocía es que no está en TikTok Bien, va Pará, pará Esto es un hit Es un hit Tranquilo Si Ana está adentro Tiene que sacar Si yo soy el próximo Exacto A ver Exacto ¿En quién estoy pensando? ¿En quién Ana? Pará No, no sé Porque ahora Si Ana lo sacó No, no, no ¿En Harry? En Ana Ah, no lo sacó Ah, no lo sacó Chicos, imposible Para mí es muy fácil No, no tenés dados ¿En quién estoy pensando? Pará Va, tranquilos Si un oyente lo sacó No diga por qué 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3 Va Sí Harry, a vos te tenías más fe ¿Qué estoy pensando? Eso no lo hizo nunca En Harry Sí, en Harry En Harry En Flor En Flor ¿Vos leo nadie? En Luciano, chicos No En Luciano Esperá, lo agarró Lo agarró, lo agarró, lo agarró Ana Ana lo agarró Da de vuelta, va Si hay un oyente Poneme a algún oyente Que sepa qué número ve Efe está perdidísimo Al 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3 Esto con alcohol Te juró a hacer llorar Es igual, tranquilo Vamos a llegar Al 11, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Con que uno lo agarre Ya te empezás a divertir Una vez más que decís que es con alcohol Y voy a buscar alcohol O sea, dale No está malo, hijo Ahí está Ah, menos mal, gracias Ahí está ¿Qué estoy pensando? En EVE ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Estoy completamente afortunado Ni idea tengo No entiendo Para mí, en Sophie ¿Lo sacaste o no? Ana, a ver en quién No, Ana no tiene idea No tiene idea Ana no tiene idea Ana no tiene idea ¿Te está mandando mensajes? Ana tiene tanto FOMO Que se obligó No, no, Ana no tiene Está perdida Esto, si lo entendiste Es muy simple Es como muy revelador Va, pensamiento lateral un poquito Nos voy a ayudar Porque, solo porque estamos en el aire ¿Qué es esa güey? ¿Quién estoy pensando? Luciano Sofía El círculo que hiciste con el FOMO ¿Tiene algo que ver? No voy a decir nada Para mí, ahora sí en mí Pero no sé No, chicos, no En Harry Ay, la puta Para ahí, uno lo va a sacar Poneme un oyente Estoy seguro que uno lo va a sacar Estoy seguro que alguien lo sabe Una güey ronca ¿Y qué pensabas? Pero que no me diga el oyente Escuchalo antes Para que no lo revelen Va Te dan pisadas, bronca Y si hay uno El día que Cuando entre uno ¿Estamos todos basándonos En el azar del juego Que hace con la cajita? Ustedes pueden hablar Entre ustedes Yo estoy tratando De encontrar un patrón No lo encontré Claro Lo busqué en su mirada Una vez que termina Tampoco La dirección de la cajita Tampoco Yo busqué la otra mano Tampoco Perdón, ya hay un oyente Que lo sacó Pero no lo puedo poner Porque en el mensaje Está diciendo exactamente Y se acaba todo Un oyente lo sacó A ver una vez más Dale ¿En qué estoy pensando? En flor Un, dos, tres Que me quiero suicidar Un, dos, tres Pará, Claudio A ver, Claudio Decí Pero Claudio escuchó el mensaje No importa, no importa Pero para que vean Claudio En May En May Entienden Claudio ya participa O sea que el oyente Que lo mandó Sí, por supuesto Exacto Por supuesto Ya lo jugó No porque lo dedujo Bueno, bueno Le puede pasar Que lo dedujo No, no, no Que es pelear Se empieza a picar Va, ¿en quién estoy pensando? Eso no lo hizo nunca En Sofi No, es que no importa Lo que hace con la cajita Claro, no importa ¿En quién? Lo digamos al mismo tiempo Claudio Digamos al mismo tiempo Porque hasta ahora ellos No lo sacaron En Luciano No No, no, no En May dice Ahí lo tenés En May No No, en Luciano Va, lo voy a hacer más fácil Para que lo saquen Solo porque estamos en radio Pero esto puede durar Dos horas cada vez Te ponemos Creo Me pone que Creo ¿Que lo sacaste? Que tirás cualquier nombre No Creo que sacaste cualquier cosa Y tirás cualquier nombre No, no, no Eso no Cuando estás adentro Lo voy a hacer más fácil Para que se dé cuenta Solamente digan Va Va Más fácil, ¿eh? ¿En quién estoy pensando? ¿En mí? No, en mí En Harry Ah, ¿sabes sí? Lo voy a hacer más fácil Lo voy a empezar a hacer Todo esto Voy a acelerar Está adentro Solillera Está adentro Lulú Solo ustedes No quiero presionar Pero va ¿En quién estoy pensando? No, con ese momento se ve En Flor En Harry En Florencia En Flor Ay, quiero renunciar En Sofía En Sofía Ay, en mí nada que ver En Sofía Yo no quiero jugar más Me eche la bola Bien Me eche la bola Yo te puedo Pase, cuando te diga Te vas a decepcionar Porque lo lindo Se irá llegando Pero no puedo acelerar Solo porque estamos en radio Última, ¿ver? Última, ¿verdad? Última, mirá Lo voy a hacer muy fácil Para que se den cuenta Última, muy fácil Sí ¿En quién estoy pensando? Ya, tiene un nombre ¿En mí? No, en Harry Va, ¿en quién estoy pensando? Luciano No En Sol y Cera Ya te lo estoy regalando No, chico No, pero no me estoy regalando Te lo estoy regalando Nada estás regalando Te lo estoy regalando Regálamelo Regálamelo Está adentro Harry Está adentro Harry Mirá ¿En quién estoy pensando? Pará Harry Pará ¿En Sofía? No, en vos No A ver, una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Hola, hola, hola Una vez más Ah, puede ser en Sofis Pero puede ser que no me di cuenta Ah, boludo Me está diciendo él A ver, a ver, a ver Está saliendo, va Hola, la, 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 la En mí En May No En mí Ah, en Flor ¿Lo sacaste, lo sacaste? Hacelo vos A ver si me doy cuenta A ver si lo saqué o no lo saqué A ver si lo saqué o no lo saqué Lo último, dale En mí En Evelyn En Flor En Flor En Flor En Flor ¿Lo sacaste? ¿Lo saqué? Sí, claro En Flor Bueno, chicos Ya está Díganme ¡Ay, qué alivio! ¿Lo viste? Les voy a decir algo No, chicos, puede estar dos años Voy a tener que explicarlo a los oyentes No importa Ustedes ya a mí caso Con un poquito a la noche En un grupo Con tiempo Ahora tengo matado el juego ¿Puede ser una última vez Para comprobar si lo que digas Pero con tiempo Llorás de risa Porque empieza Yo también, yo también Y el que no Empieza a sentirse muy mal No, yo me siento como el orto Empieza a pudrirse Y tener ganas de boxear a alguien Y los demás ¡Ja, ja, ja, ja! Pero les voy a hacer La última vez muy fácil Yo ya estoy para agarrarme A las piñas Exacto, va ¿En qué estoy pensando? Flor A ver si lo sacaste Sofía 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 ¿Estás adentro? Claro, es el que habla El primero que tiene un nombre Es ¿Entendés? Lo que pasa es que ahí Me hablaron todos juntos Yo te dije Me va a ser día Como lo sé Por eso yo empecé a hablar Tipo Hola, 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 hola No, pero este es un buen criterio Es el primero que tiene un nombre Y ahí después Y así te volvés con un pedo Estuvo tratando de hacer Dos cajitas Tres cajitas Una noche ¿Entendí cuando dijiste Sol Lillera Que había gritado un nombre Del fondo? Exacto, exacto No, empezás a hacerlo fácil Te digo En un grupo de amigos Claro Pero en un grupo de amigos Empiezas a decir Estoy adentro Y el que no Y se empieza a picar Todo Y estás con pelotudo Con la cajita Y es muy gracioso ¿Para dónde? 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 Aseguro que jueguenlo en las casas Es muy divertido Está muy bien Y además Acabas de gastar Acabas de gastar Toda mi concentración De lo que quedaba Para el resto del programa Acabas de gastar Ahora Si yo lo decía Como invitado Era un desagradable Es la puta madre Ahora voy a dejar Mi teléfono Al aire Si lo hacés Con tus amigos A la noche Y no se cagan de risa Me llamás Bueno Luciano no va a venir más 4 4 7 7 6 2 1 2 0 Es mi teléfono Vos lo sabés 4 7 7 6 2 1 2 0 Mándeme un mensaje No me llaman Sí porque anoche Voy a estar en casamiento No me hagan esconder al pedo Gracias chicos Por haber venido ¿Quieren que termino Tomar con amigos de mierda También lo hacemos Una ronda de amigos de mierda Con los amigos de Ford Compartimos la primera canción De la mañana Ford Ready for more Uh esto es Like a prayer Madonna Si querés revivir